Me muero porque llegue la gran noche de los premios Billboard. Música, glamour y muchas sorpresas. Este año tú tienes la oportunidad de ser parte de la celebración. ¿Quieres saber cómo? Entra a la aplicación Dope Smash y lúcete con tu doblaje de la canción Soy Yo de Bomba Estéreo. Sube tu video a Instagram usando el hashtag Lúcete y únete al movimiento con tu mejor luz. Mira tu video en la galería de lúcetetargetstyle.com y no te pierdas los premios Billboard de 28 de abril. Presentado por Target. Gracias por ver el video.